¡Hermanos y hermanas en el ritmo! La fiesta comenzará dentro de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1, 0! ¡Cabina, más volumen! ¡Ven! ¡Vamos, hermanos! ¡Tenemos que liarla! ¡Vamos todos! ¡Esas palmas! ¡Fuerte! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Esa fiesta! ¡Vamos todos, hermanos! ¡Esos brazos! ¡Quiero ver todas esas manos en el aire! ¡Preparados! ¡Lleva el subidón! ¡Preparados para saltar! ¡Todos! ¡Vámonos! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Todos conmigo! ¡Venga, venga, venga, venga! 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 ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¿Dónde están esas manos? ¡Son momentos de buen rollo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hermano, levanta tus manos Iniciamos un vuelo Desde aquí hasta el cielo Todos juntos Vámonos 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 Vámonos